Habla el rector de la Catedral de Buenos Aires, estamos en vivo. Estamos con Alejandro Esturis. El Santo Padre aceptó... Sí, es la palabra de Alejandro Russo, dando algunos testimonios acerca de la elección de Bergoglio. Lo escuchamos. Aniversario de la Iglesia, decía esta mañana, en un sentido más espiritual, cuando estaba predicando en la misa, digo, el Santo Padre toma la cruz. Y la arquidiócesis de Buenos Aires tiene que ser el sirineo. Sirineo que con una oración constante, que entregando al Padre, el arquidiócesano, para que sea el Padre universal, también con una actitud permanente de oración por parte del arquidiócesis, acompañarlo al llevar este ministerio, que ciertamente es terrible, pero que, como dice la Constitución Apostólica Universi Dominici Grecis, al momento en que ya legisla sobre la elección, cuando la elección se realiza, le pido, por el amor de Dios, aquel que es elegido, que acepte. Porque es Dios que da la cruz, que da la carga, inmediatamente da la gracia para llevarla. Y pudimos ver en el gesto del Santo Padre, pudimos ver, ¿no es cierto?, esa gracia de Estado, podríamos decir, esa gracia propia, esa ayuda de Dios propia, para que pueda llevar, ¿no es cierto?, el gobierno de la Iglesia con el sugestivo nombre de Francisco. Recordemos que, no sé por qué lo habrá elegido el Papa, digo, porque igual vamos a hacer un poquito de imaginación también nosotros, digo, pero supongo que entre hoy y mañana va a decir por qué eligió a Francisco y a qué Francisco sea así, que se refiere. No creo que sea por San Francisco Javier, porque hubiera sido Francisco Javier, digo, que él es jesuita y San Francisco Javier también. Me da la impresión que directamente es por San Francisco de Asís. Y que San Francisco de Asís, recordemos que tuvo aquella visión en la porciúncula cuando el mismo Jesús, desde ese crucifijo, llamado Crucifijo de San Damián, le dijo, restaura mi Iglesia.